Para poder arreglar esto de los muros, ocuparíamos irnos primero a lo que es la planta baja del deck, que es donde tenemos más elementos ya construidos. Ahora, dentro de este, lo que vamos a hacer es irnos a Arquitectura, seleccionar lo que es el icono de muros, y vamos a trazar un rectángulo a dos puntos. Voy a iniciar en la parte superior, por acá. Se fijan, el muro va a estar salido, ahorita no me voy a preocupar por eso. Uy, se me fue más. Y cierro por acá abajo. Me está marcando un error, ahorita me dice, ¿Tienes elementos que no están o no son donde deberían estar? Aquí está todo esto. Lo voy a seleccionar y le voy a decir, quiero que empieces en el nivel de piscina y que termines en el nivel del deck. Aquí más o menos me lo está dando, ¿no? Ahorita lo arreglamos con lo que haga falta. Entonces no era el deck, era el que sigue. En habitaciones. Piscina. Y ahí está. Quiero que inicie en piscina y termine en habitaciones, perdón. Y voy a repetir lo mismo para los demás. Quiero decirle que empiece en piscina y termine en habitaciones. Igual este. Inicie en piscina y termine en habitaciones. Es un muro normal y lo único es lo vamos a cambiar el material a un concreto o algo por el estilo. O pues, no sé, lo selecciono. Ocupo que sea un muro de concreto. Si no lo tengo, lo fabrico. Un muro genérico de 200 milímetros. Vamos a decirle que va a ser un muro de contención concreto. Un muro de contención concreto. Estructura. Tipo de material concreto. Un muro de contención concreto. Bueno, voy a meter uno genérico. Es un smooth beige. Lo voy a dejar así. Lo voy a dejar así. Un muro de contención concreto. Un muro de contención concreto. Y esto lo vamos a seguir para los otros. Aquí voy a poner pausa para que no se haga más largo esto. Ahora, en el mismo sentido, voy a hacer repetir esto para lo que es la piscina. Si se fijan, el otro fue bastante sencillo. Mover arquitectura. Muro. Igual me marca el error. Sabemos que por ahí está. Muro concreto. Voy a hacerle igual que quiero muro concreto. De otra manera. Muro concreto. Y como ya sé qué elementos debo de modificar. Si se fijan, ahorita ya no estoy entrando al 3D. Simplemente estoy seleccionando los elementos. O los muros en este caso. Y lo hago todo desde la disciplina acá directo. Acá. Le digo que quiero que se ponente a lo que es S7 planta baja DEC. Y que baje menos punto 15. Ajá. Aquí me generó un error. Ahorita vamos a ver cuál es. Ah, no. Este no lo ha ocupado. Fíjate. Nice. El de la piscina parece que no lo ocupa. Por alguna razón lo está agarrando bien. Ahorita baja DEC. Ajá. Ah, no. Sí lo ocupó. Bueno, me marcó algo raro. No alcancé a ver bien el mensaje. Rewar. Menos punto 15. Y le digo que quiero alinearlos. Esta orilla con esta orilla. No. Al revés. Esta orilla con esta orilla. Con esta. Esta adentro. Y la otra queda embebida acá adentro. Entonces ahí está. Ya están los de las piscinas. Faltaría nomás ahora el de planta alta living. Vamos a planta alta living. Hago lo mismo. Arquitectura. Muros. Muros puntos. Inicio acá. Termino por acá. Me va a marcar un error porque hay muros que se van a estar estorbando entre ellos. Pero al momento de seleccionarlos y bajarlos de nivel. Igual este le voy a decir que empiece en el nivel de habitaciones más o menos. Y que termine en el nivel de planta alta living. Y ya lo último va a ser alinearlos. Selecciono el muro. Vamos a seguirle menos 15 al offset. Vamos a ponerlo 15. Vamos a ir. Vamos a pedir que peguen entre ellos. Selecciono este. Me guiar. Esta con esta. Esta con esta. Esta con esta cara. esta cara con esta cara material muro de concreto ahora se va a cambiar ahí está, lo que me estoy dando cuenta ahorita es de que la sección de la entrada, acceso, garage o lo que sea está a un nivel más arriba todavía se tendría que modificar, pero igual eso lo hacemos ya en otro video en otra clase para que estemos todos listo, entonces lo único que quedaría pendiente por ahí a revisarlo, lo que traigo yo, serían plafones en la en la parte de abajo ver por ahí unas cosas del tragaluz unos tragaluces que trae y detalles interiores de ahí en fuera lo que es el proyecto digamos, ya está todo el cascajo la burometría, o sea lo más importante ya empezó a salir, que es tener la piscina la piscina, la piscina el movimiento principal terminar de montar lo que son en la parte superior creo las los espacios aquí de información que si recuerdan tenemos uno que se llama planta baja habitación es información faltaría el planta alta o planta living con información entonces igual ahí sería más a duplicarlo lo voy a renombrar voy a poner información y sobre esto empezar a colocar lo que son los tags por ahí que donde estoy room ese es otro cuarto ese es otro cuarto cuarto este es otro cuarto y escala 1.50 para que se hagan más pequeños seleccionar todos en vista y pedirlos con su área entonces prácticamente esta sería la otra parte que nos hacía falta que nos hacía falta que nos hacía falta